Muy dentro de mí, yo sé que tú eres el vencedor, y en la oscuridad, en el... Están invitados el próximo jueves a las 8 de la noche en Compartiendo la Visión, edición especial. Desde Dallas, Texas, vía Skype, tenemos un salmista muy especial, quiero que lo conozcan, Julian Pérez. Hola amigos de Compartiendo la Visión, y gracias por estar sintonizando este bello programa. Los invito a que escuchen mi nueva canción, mientras tanto, una canción que llegará a tu vida de promesas, de fe y esperanza, sin importar la situación que estés viviendo. En medio del problema, en medio del dolor, alaba a Dios, que Dios te sostendrá con su amor.